hola hola hoy vamos a estar pintando un árbol para el trabajo de hoy vamos a estar utilizando el satin glazing liquid antes de comenzar a pintar yo di un fondo completamente negro con acrílico y dejé secar con el glazing voy a comenzar a trabajar voy a hacer una especie de niebla o nubes como les quiera voy aplicando primero un poco de glazing en el pincel y luego cojo poca pintura en este caso blanca y comienzo a aplicar la cantidad de pintura que vas a estar utilizando va a depender de la densidad que deseas que tenga esa es como una niebla que voy a hacer en el fondo hoy estamos utilizando pinturas acrílicas sobre un canvas y el pincel que estoy utilizando es uno de nylon lengua de gato pero puedes utilizar uno redondo sin punta o el que tengas a la mano en el fondo con el fondo Gracias por ver el video 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 Así que con negro voy a estar dando esa forma y con negro voy a estar sugiriendo unas plantas que están en el borde de este suelo Voy a repetir el paso anterior como el de la hierba simplemente voy dando un golpeteo Voy a ir girando el pincel dependiendo de cómo desee que tenga la forma de las plantas Voy a estar trabajando el follaje de esas plantas con golpeteo Voy a mezclar un poco de blanco y voy a mezclar un poco de blanco Vamos a dar la hierba y vamos a dar luz y volumen a la hierba y a los arbustos también Vamos a procurar no cubrir en su totalidad el verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya el fondo esté seco completamente vamos entonces a aplicar la veladura Utilizando el medio paraclítico Vamos a estar en este momento aplicando azul primario Y aquí también dependiendo de cuán azul usted desee este fondo es la cantidad que va a mezclar con el medio Si lo desea bien profundo el color entonces añade un poquito más de pintura Si lo desea más clarito pues añade menos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como con el azul, si quieres un color bien profundo, bien fuerte, añades más pintura a la mezcla que estés haciendo con el glazing. Cuando se está dando esta veladura, la pincelada no tiene que ir en una forma específica. Yo la sigo dando en este tipo de golpeteo porque es mi manera de trabajar. Pero si las quieres hacer de forma horizontal o vertical o en círculos como desee, la puedes realizar. ¡Gracias! 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 Este árbol tiene como característica que tiene demasiados ganchos o demasiadas ramas finas. Así que vamos a estar pintando algunas ahora, que son bastantes, y luego del follaje se le van a añadir otras. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Terminado ya de pintar el las ramas el árbol vamos a comenzar con negro a sugerir el follaje cogemos un poco de pintura negra y vamos golpeteando y moviendo el pincel por lo menos yo lo hago moviendo el pincel un poco en zig sac Amén. 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 Terminado con el follaje, vamos a comenzar nuevamente a trabajarlo, pero en esta ocasión con verde, el mismo verde que utilizamos para la hierba. En este caso pues yo estoy utilizando el sap green, si no tienes ningún verde alma 1 mezclando azul con amarillo. Al igual que con la hierba vamos a procurar dejar entrever en algunas partes el negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos dando el golpeteo, el arbusto lo vamos a trabajar de la misma forma que se trabajó el árbol más grande. Voy a estar utilizando amarillo con el sap green para aclararlo un poco y comenzar a dar volumen y luz, nuevamente vamos a estar aplicando con golpeteo pero no estaremos cubriendo en su totalidad el verde, no haga demasiada presión cuando de el golpeteo para que no quede como un manchón sino que tenga textura y se deje entrever que son hojas. Para resaltar algunas partes del follaje vamos a estar utilizando amarillo solo pero sin lavar el pincel. ¡Gracias! ¡Gracias! 5 Si ve que el árbol o el arbusto necesita minas más follaje lo puede añadir después siguiendo los pasos que era primero negro luego verde y luego amarillo o verde claro ya terminado con el follaje voy a comenzar a añadir más de las ramas que dije que se tenían que añadir algunas de estas van a salir de desde el follaje y otras desde otras ramas lo que sí vamos a estar utilizando un pincel fino y mantenerlo un poco a punto de tinta para que corra bien y lograr estas ramas finas y tratar de no hacerlas totalmente rectas ya los pasos que quedan son repetitivos no hay nada nuevo que explicar así que yo me voy despidiendo te dejo con el final de este vídeo y me despido hasta el próximo bye bye un saludo 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 Gracias por ver el video.